ORT informa Muchas personas abusan de las bebidas hidratantes, sin embargo, este tipo de productos no deberían de consumirse como si fuera agua, porque lo importante es hidratarse precisamente con agua al Ertoto Fixalun Fares. El representante de la Unión de Farmacéuticos de la Zona Centro del Estado pidió a la ciudadanía no abusar de las bebidas hidratantes durante la temporada de calor, porque tienen compuestos que si se consume en exceso pueden desencadenar otro tipo de problemas. Aunque en Tamaulipas no se han registrado brotes de enfermedades diarreicas, las autoridades del sector salud se mantienen en alerta debido a que estos padecimientos son la segunda causa más frecuente por la que las personas menores de 29 años acuden a los servicios médicos en unidades del primer nivel de atención. Sergio Uriegas Camargo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, revela que a nivel estado actualmente se están atendiendo un promedio de 4.000 casos por semana, pero advierte a consecuencia de las altas temperaturas, factor que acelera la descomposición de alimentos. Aunado al uso de fuentes no formales de abastecimiento de agua, la incidencia de casos podría llegar a dispararse hasta en un 30%. En lo que resta de la administración estatal, Tamaulipas irá incrementando de manera progresiva su sistema de comunicación, tareas de seguridad y videovigilancia para tener una cobertura total en los 43 municipios de la entidad, adelantó Jorge Cuellar Montoya. El titular de la vocería de seguridad pública confirmó que de manera inicial hay un plan diseñado para lo que comprende la frontera chica o la zona ribereña de la entidad, infraestructura que se extenderá en redes de comunicación y colocación de antenas para el resto de la entidad a efecto de monitorear las condiciones que imperan en los 43 municipios de la entidad.